¿Cuándo empezó esta cosa artística que tuviste de vestirte de una manera muy especial? ¿Cuándo decidiste ser artista o eras más chico? Bueno, hay fotografías mías que son curiosas y te hablo curiosas porque, no sé, tenía 5 años, 6 años y yo siempre necesitaba algo donde yo envolverme y donde yo ponerme y donde yo sentirme ese falete que yo quería que todo el mundo viese. Pero no el falete normal, no el niño que iba a la escuela, no el niño que lloraba cuando su mamá lo regañaba, no, sino yo necesitaba un algo, un trapito, vamos a llamarlo así. Cualquier cosa para protegerte. Ay, para yo hacer con el trapito así y colocarme así y decir, ahora sí. O sea que quería ser artista de... Fue una cosa que fue siempre, que siempre vino conmigo. Y si algo tenía claro es que yo quería cantar, claro que sí. Claro que sí, por eso. ¿Y tu padre y tu familia estaban de acuerdo con esto y esta forma? Mi papá, claro que sí. Mi padre era artista, era de un grupo súper importante de Sevillana de allí, de España. Y la música siempre estuvo presente en casa, claro. Entonces, apoyo por parte de mi padre, pues todo. Mi padre siempre me decía que fuese humilde, que las estrellas solo estaban en el cielo y que en la tierra éramos todos, todos, todos iguales y todos personas. Y que todo aquel que en la tierra caminaba firmemente conseguía tocar las estrellas cada vez que quería. Ay, qué amoroso. O sea, divino, aparte de toda la comprensión y el apoyo del mundo. Todo, todo, era un artista. Por parte de la familia, por parte de mis amigos, por parte de mi gente de siempre. En la escuela como niño tuve una infancia maravillosa y yo creo que todo eso pues como que te fortalece y te empuja a tú poder ser quien verdaderamente tú quieres ser y buscar tu propia identidad. No había el bullying, como le dicen ahora. No, 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 en absoluto. Yo no, yo no. Y siento mucha pena y mucha lástima por todo aquel que esté pasando eso porque verdaderamente debe de ser muy trágico. Pero yo afortunadamente no. También te digo una cosa, Susana. Yo siempre tuve los cojones muy bien puestos como para enfrentarme a todo. Y te defendía, le daba algo. Como para enfrentarme a todo. Claro, sí se nota, se nota que tenés una personalidad muy avasallante. Sí, se nota, siempre lo noté desde que te empecé a ver hace mucho tiempo.